Hoy retiré un dispositivo de cobre en una mujer que lo llevaba usando 8 años porque quiere buscar embarazo. Me contó que durante la asesoría inicial, cuando se lo pusieron, le dijeron que no le recomendaban usarlo por más de 5 años porque el cobre se oxidaba. Entonces quiero aclarar algunos mitos sobre los dispositivos intrauterinos de cobre. Esto de la oxidación es un fenómeno muy común en la naturaleza que se refiere químicamente al intercambio de electrones con el oxígeno. No tiene nada que ver con que haya algún daño, peligro, riesgo para la salud por este hecho que sucede con ese metal. Los dispositivos intrauterinos de cobre son altamente eficaces como métodos anticonceptivos. Su tasa de falla es muy parecida a la de una esterilización femenina y está por los 6 casos o 6 embarazos por cada mil usuarias de este tipo de dispositivos. Los dispositivos de cobre también son muy eficaces como método poscoital o de emergencia o el día después, solo que es poco usado tal vez porque no se les informa a las mujeres que existe esta alternativa, además de las pastillas que son más conocidas. La otra situación es que hoy se conoce que los dispositivos de cobre tienen una eficacia anticonceptiva hasta por 12 años y contrario a lo que a veces se piensa no se asocia a ningún tipo de cáncer del tracto reproductivo y al revés. Antes se ha probado que reduce el riesgo de cáncer de cerviz, eso de cerviz o cuello uterino. Esto no se sabe exactamente por qué es, pero las hipótesis al respecto indican que puede ser el trauma de la colocada y de la retirada que elimina las células precancerosas o que el proceso inflamatorio que genera el dispositivo en el cerviz puede igualmente eliminar las células precancerosas. Es un método bastante económico y que el uso, la colocada por parte del personal de la salud es relativamente fácil. Entonces es una buena opción anticonceptiva, hace parte de los LARC o métodos anticonceptivos reversibles de larga acción.